Las irregularidades detectadas por el Instituto Nacional Electoral al gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, no son un caso menor, puesto que trae implicaciones penales que lo podrán llevar a la cárcel por lo menos a 15 años. De acuerdo con la ley general en materia de delitos electorales, las investigaciones del INE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales pueden conllevar multas de decenas de miles de pesos y, sobre todo, términos de entre 2 y 15 años de prisión. Hay en este caso que se le sentencie como culpable de alguno o varios de los delitos imputados. Según la ley federal, por haber obtenido y usado el Registro Federal de Electores para buscar votantes, la sanción es de 60 a 200 cuotas y un periodo en prisión de 3 a 7 años, mientras por haber alterado, sustraído o destruido documentos en esta materia, meritaría de 100 a 200 cuotas y de 2 a 6 años de cárcel. En el caso de Cretarse, que le dio recursos del Herario de Nuevo León para apoyo a su candidatura, así como pedir a sus subordinados aportaciones en dinero o especie, tendría una sanción de 200 a 400 cuotas y de 2 a 9 años de prisión. El delito más grave es el de la obtención de financiamiento ilegal, que según los consejeros del INE se calcula entre 1.000 y 5.000 cuotas y entre 5 y 15 años de cárcel. Para Noticel.mx, Rodolfo García.